Sube la adrenalina con los retos más atrevidos y a las nueve y media viene la Comai sin pelos en la lengua, ¡exclusivo! Pídelo por su nombre, Econo Combo Whopper Junior de Burger King, más carne por menos dinero. Saboreate un Whopper Junior siempre a la parrilla, con papas y refresco al increíble precio de $2.79. Y si quieres, agrándalo, Econo Combo Whopper Junior de Burger King. Todavía tengo mucho para dar, todavía hay misteriosos, todavía tengo cosas que buscar, todavía, y todavía. Un reflejo no es una poción mágica, un símbolo de estatus o una placa que dice quién yo soy. No me hará más popular. ¡Hangueamos! No me va a hacer brincar más alto, correr más rápido, no me va a hacer más atractivo hacer el sexo opuesto. La cara mía. ¡Qué buena es la cara! Si necesito una placa, me meto a guardia. Si necesito un refresco, no merezco mi sed. La imagen no es nada, la sed no es todo. Lo pide tu sed. Try it. ¿Por qué los kisses de Hershey vienen envueltos en aluminio? Porque su magnetismo es irresistible. Pequeños kisses de Hershey, gran sabor a chocolate. ¡Qué bochinche! Se forma con la comand exclusivo. Jueves a las nueve y media por Telemundo. ¿Quieres perseguirlos? Te mueres por verlo. Pues transportate a tus buenos tiempos. Despierta tu espíritu aventurero. Y entérate de todito lo que hicieron. Antes del espectáculo. Gózate el making of de El Reencuentro. Domingo a las ocho por Telemundo. Un gigante está buscando a China. Ya gastaré como un... Será para vengarse. Será para eliminarla. Pero China sabe cómo pararlo y evitar la destrucción. China. Domingo a las cinco por Telemundo. Tu canal. En las calles solitarias de la ciudad. ¿Cómo se puede suceder? Terroristas, saboteadores industriales. Aquí te esconden y te acechan los secretos y crímenes de la sociedad. Pero cuando menos lo esperas, llega su salvación. De una forma inesperada y silenciosa. No hay quien lo defenga. Lo siento, chico, pero no tenías la oportunidad. Tu poder no tiene límite. Las calles tienen un nuevo héroe. Móntate en la acción de New Viper. Dos mundos a las siete por Telemundo. Tu canal. Si necesitas una batería, ven a Western Auto. Que tenemos la batería Standard por solo $29.99. Cuando necesites una batería, piensa en Western Auto. Donde tu satisfacción está garantizada. Ya llegan Cervando y Florentino. Prepárate para la aventura de tu vida. Miller Genuine Draft celebra en grande los 95 años de Harley Davidson. Solo maché a una chapa con la palabra Harley y otra con la palabra Davidson. Y podrías ganarte una de dos motoras Harley Davidson. Además de miles de premios. Aventúrate a ganar con Miller Genuine Draft. Y miente la diferencia. Estás disfrutando de Atrévete. Pero si te atreves, este viernes a las ocho de la noche. De noche con Sunshine por Telemundo. Tu canal. A la hora de la limpieza diaria, la mayoría prefiere... ¡Mira, aquí viene! ¡Fabuloso! ¡Fabuloso, por supuesto! Porque fabuloso no solo limpia. Sino que además deja una agradable fragancia todo el día. Eres fabulosa. ¡Fabuloso! La limpieza diaria que hace feliz a su nariz. Atrévete a cruzar la barrera del color. Descubre Hydrants. El primer tinte permanente en crema de Clayrol. Ahora presentando Hydrants Paradise Collection. Cinco nuevos y fascinantes tonos para la mujer de hoy. Sumérgete. Antes solo era color. Ahora es Hydrants. Sencillamente María Isabel. Lunes a viernes a las seis por Febe Nudo. ¡Fabuloso! ¡Oye, infrån! ¡Venga, infrunning! ¡Abríстalo! ¡Abrístalo! ¡Abrístalo! ¡Venga! ¡Ésame! ¡Quiere la gente salen a los cuatro! ¡Habla! ¡Venga, tíjole el alcalde! ¡Quieres informarte! ¡Habla! ¡Habla ya! ¡Ah, nadie me va a callar! Entérate de los mejores pochiches el jueves a las nueve y treinta de la noche en exclusiva. Conoce a Samantha Brown, amante de la naturaleza y amante del nuevo interior de la Chevy S10. Porque un gran interior puede hacer una gran diferencia. Chevy S10. Uno, uno, uno. Solo falta un día para que comience el happy hour de la comedia y la variedad en The Nocturne Sunshine. Por aquí, por Telemundo, tu canal. Muy buenas noches, amigos. Vamos de inmediato a este avance de las nueve. Inundaciones, derrumbes y carreteras intransitables deja a su paso un frente de frío que se movió por nuestra región. Por otra parte, cocinero de restaurante chino resulta con quemaduras de segundo grado luego de que explotara el horno de gas del lugar donde trabaja en Santurce. Y arrestan a Lester Hernández, mejor conocido, como Baby Trampa, el hijo de Tomás Trampa. En los deportes, Puerto Rico busca recuperarse después de la derrota. Desde que termina el partido que terminara esta madrugada en 14 entradas, 7 carreras por 6, frente a la República Dominicana. Entérese mejor a las 10 porque Puerto Rico se ve a través de Telenoticias. Ayer, hoy y siempre, encuentra el verdadero amor en Telemundo, tu canal. Al final de la oscuridad. Sube la adrenalina con los retos más atrevidos. Y a las nueve y media, viene la Comai sin pelos en la lengua. ¡Exclusivo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Hambre! ¡Loca, loca, loca! Tengo que comer, es un ron. Voy a comer, voy pa' cherry a condón. ¡Esa mega hambre! ¡Atácala con el Mega Combo de Churches Chicken! ¡Dos Mega Presotas! ¡Mega Cacé! ¡Pora Chicharrón de Pollo! ¡Dos complementos! ¡Y una Pepsi! ¡Todo por solo 3.99! ¡Soy una jartorra! ¡Rutano! ¡Soy también linda! ¡Mega lleno! ¡Para Presotas, Pechugas y Sandwiches! ¡El sabor está en Churches Chicken! ¡Mega Cacé! Hablemos de corazón. ¿Sabías que las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte en Puerto Rico? Para ayudar a reducir el riesgo de las enfermedades cardiovasculares, debes llevar una dieta baja en grasas saturadas y colesterol. Un mensaje de Merck Sharpen Dome y los cereales Quakey. Hay que saber disfrutar las cosas buenas de la vida. Y si es pan de Papa Olson, lo demás puede esperar. El amor tiene dos caras en Fin Fin. Lunes a viernes a las 7 por Telemundo. Durante años han maquillado a estrellas. Su arte ha transformado a los más famosos. Su creatividad ha logrado convertir gente simple en luminaria. Ahora le toca hacer su obra maestra. Variedad, música y comedia en grande. Con el caballero de la risa. El único. De noche con Sunshine. Viernes a las 8 por Telemundo. Tu canal. Cuando te lo diga, vas a cambiar de color. Motif. El primer tinta en gel creado para ti. Te ofrece color radiante duradero y acondicionamiento profundo a un nuevo precio mucho más atractivo. Búscalo. From Jamaica to Puerto Rico. Live in concert. Third World. Cools Light Rhythms presenta uno de los mejores grupos de reggae. Third World. Trabajo 7 de febrero. Amfiteatro Luis Muñoz Marín. Special guest. Cultura profética. Te invita Telemundo. Y Club VIP de Motorola. Boletas en Blockbuster. Cool Runnings. Tres Palmas. Surf Shop. Y Ticket Center. 759-5000. Third World. Febrero 7 en el Amfiteatro. Solo te lo trae Cools Light. El cuerpo te la pide. Los Temerarios. Un grupo musical sensacional. ¿Por qué te conocí? Si tú eras de otro. Prueba de esto son las millones de copias vendidas en cada lanzamiento en Latinoamérica. Y sus multitudinarias presentaciones. Galardonados por la revista Bilboar como el grupo de música romántica de mayor impacto en los Estados Unidos hispano. Los Temerarios. Una producción exclusiva de Ponovisa. Y aquí estamos en el tablero atrevido, señoras y señores. Y en esta ocasión a ver. Estás disfrutando de Atrévete. Pero si te atreves, este viernes a las 8 de la noche. De noche con Sunshine. Por Telemundo, tu canal. ¡Atención Puerto Rico! ¡Atención! ¡Éxito total! ¡Rompiendo récord! Milo Light presenta a... El Rey Enrique, René, Charly y Johnny. 15 años después, el reencuentro. Cuarta y última función. Sábado 21 de febrero. En el Coliseo Roberto Clemente. Compra tu boleto ahora en todos los rockbusters video. Ticket Center en Plaza de las Américas y Ticket Print. Información en el 724 5000. 15 años después, el reencuentro. Cuarta función. Sábado 21 de febrero. Coliseo Roberto Clemente. ¡Elvita Pele Mundo! Yo quiero Taco Bell. Sabonea el delicioso burrito de pollo de Taco Bell. Solo 89 centavos. ¿Quieres? Tú velas por tu familia. Y sabes que todos están expuestos a un riesgo que no se ve. Bacterias. 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 Protegerlos es mi responsabilidad. Por eso tú prefieres Protex Balance. A diferencia de otros jabones, Protex Balance elimina más tipos y variedades de bacterias. Con su uso diario, Protex Balance crea una barrera protectora que cuida la salud de tu piel. Protex Balance, el que tú conoces, es protección contra más tipos de bacterias. Un banquete de risas en Wilson, Wilson. Lunes a las ocho y media por Telemundo. Alejandra lo dice todo. A veces bebo, pero ya no me pongo hasta la madre. ¿Y cómo lo dice? Bueno, me gusta violar a las personas, ¿no? Su relación íntima con Ricky Martin en detalle. Lo adoro. Y éramos muy pasionales. Siempre fue bonita nuestra relación. No me gusta que me bajen ni galán. ¿Es cierto que él te dedicó una canción, la canción Volverás? Sí, sí, es cierto. Cervigón hace que la Guzmán se confiese en Algrano. Este domingo a las diez por Telemundo, tu canal. Uno, uno, uno. Solo falta un día para que comience el happy hour de la comedia y la variedad en De Noche con Sunshine. Por aquí, por Telemundo, por aquí, por Telemundo. Por aquí, por Telemundo, tu canal. Puerto Rico busca recuperarse tras comenzar perdiendo en la serie del Caribe ante República Dominicana en partido que culminó esta madrugada. Venezuela y México juegan esta noche. Puerto Rico lo hará mañana contra Venezuela. Chuck Nobler, ganador del guante de oro en la segunda base, pasó finalmente a los Yankees de Nueva York. Entérese mejor a las diez, porque Puerto Rico se ve a través de Telenoticias. ¿Quién dijo que para disfrutar del Super Bowl de este año hay que estar en San Diego, California? Hoy, directamente desde Coaches, en Gato Rey, el Cool Slide Super Bowl. Esto es CL News, haciendo noticias. Buenas noches, estamos aquí en Coaches de Gato Rey, disfrutando del Super Bowl. El juego está interesantísimo, el ambiente está brutal, estamos en compañía de amigos y amigas y disfrutando de una Cool Slide bien fría. Como parte del evento, se recreó en el estacionamiento un pequeño estadio de football y se colocaron pantallas gigantescas para que la gente tenga mejor visión del juego. Además, disfrutamos de la mejor música de una de las mejores bandas de rock en Puerto Rico, Sloppy Joe. Y recuerda que Cool Slide te brinda la acción deportiva de los mejores deportes locales e internacionales. Cool Slide, el cuerpo de la vida. Bueno, vamos a llevar un saludito a Lorraine y Marie de Dulce.